Es el premio CEL Universidad. Este premio lo otorga la compañía española de logística y son una serie de premios enfocados en el contexto de la logística, dentro de los cuales existe el premio CEL Universidad. Se trata, digamos, el premio más prestigioso a nivel nacional desde el punto de vista de la investigación en el campo de la logística. Mi tesis está centrada en la logística inversa, es decir, en todo aquello que engloba ese proceso de devolución o de recuperación de productos desde el cliente hacia atrás, podríamos decir, y en concreto mi tesis está centrada en la decisión sobre la disposición o tratamiento para cada producto, es decir, cada producto que se recupera o que se devuelve, digamos, ayudar a decidir qué se hace con él, desde el punto de vista de tratar de formalizar por un lado el proceso y por otro lado ayudar a tomar una decisión desde un punto de vista más eficiente y también más sostenible, apoyada en un modelo matemático que, digamos, engloba criterios económicos, ambientales y sociales para ayudar a decidir cuál es la mejor disposición o tratamiento de cada producto o incluso de cada componente de esos productos recuperados o devueltos. Este marco de referencia al que me refiero está englobado de dos, digamos, de dos campos, ¿no? Por un lado, un modelo, ¿vale? Es decir, hemos conseguido desarrollar un modelo genérico de proceso de logística inversa que sirva para poder adaptar cualquier contexto concreto, es decir, yo planteo un modelo general y luego en cada caso concreto se puede adaptar a ese modelo y al mismo tiempo que planteamos ese modelo de procesos planteamos un modelo matemático, un modelo matemático que, al igual que el anterior, también es un modelo genérico que se puede adaptar a cualquier caso concreto y al mismo tiempo conseguimos integrar el modelo matemático en el modelo de proceso. Gracias.